Maxeamos primera Perfecto, llego mi segunda Ok, ahí se amarra No, tú eres muy burro, Carlos, no es la sombra Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están todos? Estoy aquí en una catedra avanzada Esta vez voy a jugar a un medio que me han estado pidiendo mucho En las cátedras, para las cátedras Y es la medusa Voy a jugar a la medusa de Seisle Uy, ¿qué fue? Esa voz se pareció al gotito Al potito se pareció a la voz Tenía, tenía, tenía Tenía, ¿no? Tenía, tenía algo ahí Parecía el potito Bueno, a ver chicos Medusa, la he piqueado En la segunda fase, de cuarto Ah, no, no Este es el, es esto, es esto de aquí Es esto ¿Cómo se llama el programa ese? Es ese, no se vayan a confundir, no es el gotito Que no los engañe Bueno chicos, a ver, continúo entonces Para no, porque ya me distraí con eso Lo he piqueado de cuarto No siento que tenga un counter directo en esta partida Por ahí quizás el silencer Porque me quema el mana con su segunda Que te quite el mana en realidad La inteligencia Así que por ahí ese héroe me podría molestar un poco Pero de ahí no creo La verdad los otros héroes son fáciles de lidiar Al menos con la medusa Fácil de lidiar contra esos héroes Y aparte el silencer es súper No tengo un counter directo entonces En esta partida no tengo un counter directo Ahora, en esta partida Mis ítems La vamos a botear porque está haciendo mucha bulla En esta partida He sacado Quilling Blade Tres tangos Fade y Fire Dos Iron Branch Y el ítem de agilidad Para la Rival Pero no voy a ir Rival Ojo Solamente lo necesito para la línea Para que me dé daño Ahora mismo Con la Quilling Blade Que me da 6 de daño extra Que no te dice ahí Pero que si te da Ojo Tengo 65 de daño Es mucho daño para una Medusa Save Para poder farmear todos los Crips ¿Ok? Bien, hacemos un pequeño Body Block Y nivel 1 le vamos a dar a la segunda Para asegurar el mago Lo más seguro es que aseguremos el mago Con esta segunda Y si no El Crip que queramos llegarnos ¿Ya? Ahora, acá voy a jalar la Wave Esto es importante, por favor Aprendan a jalarse la Wave Los que quieren Quartz Save Aprendan Porque de esa manera van a tener Un Last Hit mucho más cómodo No los van a presionar tanto Acá, por ejemplo Mira, te das cuenta Mira Me jalo la Wave Él no puede denegar fácilmente Le meto segunda Me llevo el mago Le meto segunda a él Para que al mago le rebote Y le haga más daño Va a meter probablemente primera Ok, perfecto Acá guardamos el poder Todavía no le subes a la primera Va a haber ocasiones En que te van a divear Y el escudo va a salvarte De ese dive ¿Ya? Oh, shit A mí me perdió el mago ¿Me parece o estoy solo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy solo? Ok Metemos segunda No sé por qué razón Estoy... ¿Dónde está mi support? ¿Dónde está mi support? ¿Qué está haciendo ese tarao? Dios mío Oh my god Dios, esto me está poniendo Rage, huevo ¿Por qué? Porque... Bueno, no perdí creeps Pero eso es porque yo estoy jugando bien En este Dota, chicos Es porque yo estoy jugando bien En este Dota En fin Ok Al menos vino Va a pulear Traten de no jugar agresivos O sea, no se tradeen RG Porque como ven Yo no tengo mucha regeneración Solamente me he comprado Mis tres tanguitos Y ya está Así que traten de no tradar Mucha RG Amarra, pues compadre Amarra, amarra, amarra Amarra Silencio ¿Cómo no lo va a pegar? Soy ciego seguro Bueno, bueno En fin Lo matamos Buen kit Y ya me compré este ítem de acá Este ítem Me va a dar mucho daño Para este minuto Como ven Tengo un montón de daño Y Lo voy a completar En una Power Trits Vamos a sacar de frente Power Trits Ok Me pongo esto Y no quiero pushar la línea Así que vamos a comenzar A mantenerla Ya Jalamos el aro De los Crips No se olviden de eso Todavía no le subo Ok Me denegó My Bat Meto segunda Ok No me llevé Pero al menos Jarraseamos un poquito Aquí vamos a ir comprando Sticks Vamos a ir comprando Sticks En esta línea Nos van a servir las Sticks Chicos Porque como el Shaker Spamean con su fisura Y su segunda No, no va a pullear tampoco No le van a dejar No le van a dejar pullear No le van a dejar pullear Hay una fisura y todo Por las puras Se está intentando pullear ahí Como decía La Snapfire Es mapea poderes El Shaker Es mapea poderes Así que Sticks Nos va a servir mucho En esta línea Farmeamos Farmeamos Denegamos Probablemente Shaker Quiera llevarse ese Crip O probablemente Lo quieran matar Ok Perfecto Ya tengo las Sticks Jarraseo un poco Denegamos Ok Cuidado 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 Posicionamiento Joder Ese Snapfire Está en el fog No puedo hittearle No puedo jalar ahora tampoco Ok La wave va a avanzar Mi Shaman No está haciendo nada En esta línea Ni siquiera está Jarraseando Ha salido con botas Super 5 Super mal Super mal la wave Que hace acá Y se llama Ok Le vamos a dar un punto A la tercera Y un punto a la primera ¿Vale? Jarraseamos un poco ahí A la Snap Tiene cura al menos Ni siquiera tiene cura Ok Esto es malo Compro Compro mis botas ¿Vale? Botas me va a servir En esta partida Ok Ahí Bueno Voy a usar segunda Porque la Snap Me quiere denegar el creep Farmeamos Farmeamos El mago preferimos Antes del creep De melee Ya saben Snapfire Tiene 9 sticks Cuidado con eso Acaba de traer Ese reje Por fin El Shaman Algo va a hacer En esta ley Ahí podría morir Solo que no está atento Tiene orbe No creo Wow Oh Pues ya con el courier Amarra no Llego Estoy lejos Estoy lejitos Shaker quiere matar Mi courier Voy a pullar acá Voy a empatar El Hay que lo amarre Si lo amarre Está muerto Ok Tiene visión aquí Es por eso Que el Shaker Ha metido la fisura Tiene visión No voy a ir Si yo voy acá Pierdo mucho tiempo No voy a ir Espero los creeps Simplemente Yo espero los creeps Oh my god Uso segunda No me quiero perder Ese creep Uso segunda Perfecto Estamos nivel 5 Tenemos buen farm Para este minuto Ya en un rato Voy a priorizar El bosque chicos En un rato Ya voy a priorizar El bosque Denegamos Denegamos Ok No le cayó No rebotó Mi segunda Un poco de jarraseo Al menos Denegamos los creeps Denegamos los creeps Está subiendo El tiny Ojo Lo amarre el shaman Está subiendo El tiny Está atrás Siempre miren El minimapa Perfecto Buen kill Se acaba de morir El snapfire Muy bien Con esto Ya tenemos Power Tricks Mantenemos línea Todavía un rato Hasta más o menos Minuto 7 Incluso podría morir Ese shaker Si es que mi equipo Está atento Puede morir También el snap Como Maxeamos Primera Se muere el snap Le va a meter El tos Está muerta Segunda Perfecto Llegó mi segunda A las justas Denegamos los creeps Denegamos los creeps Luego de esto Me voy a bosque Pero igual Denegamos los creeps A pesar de que Voy a pushar Luego la línea De todas maneras Denegamos los creeps Para que el shaker No gane la experiencia Free Ahora voy a usar La primera Desactivo Y listo Ahora comienzo A ir bosque Chicos Mi primer item Va a ser una yasha Ok Mi primer item Va a ser una yasha Podría morir Ese Ese chaqueta shaker Podría morir Cállate Cállate Como si no me diera Cuenta Me llega la gente Que dice Por las puras Las cosas Ok Acá Me pongo aquí Tos Ok No le metió el tos Creo que no tiene Rango suficiente Metió fisura Cuidado ahí La stamp Ya está viniendo A jugar un poco Más agresivo Acá debería darme cura El El querido shaman Espero que lo haga Voy a maxear Primera La segunda La voy a bajar En nivel 3 Nomás Ok Por algún motivo Creo que no se da cuenta Que estoy tela Bueno Al menos me cayó Este item Para seguir Bosqueando Acá Pido stacks Stacks Porfa Pido stacks A ver si me lo hacen Shaker Shaker Metió la fisura Ok Ahí se amarra Ajá Oh my god No Tú eres muy burro Causa No es la sombra No No metan excusas Chicos Son burros En fin Shaker ahí Mete fisura Probablemente Tiny Podría entrar Muy tarde Y ya tengo la yasha Ok Yo no quiero romper torre Lo que yo quiero es farmear rápido Por ende me voy bosque Ignoro la línea Ignoro todo lo que está pasando ahí Ahora yo me voy a poner a farmear rápido en bosque No Voy a farmear en bosque todo el rato Ya no necesito estar en línea El ítem de regeneración que me cayó Muy bueno Maxeamos primera Ya tenemos la primera maxeada Ahora comenzamos a farmear de esta manera en el bosque Fíjense Me conviene tener el ítem de regeneración O este ítem de daño Hmm Gran duda chicos Gran duda La regeneración es buenísima al inicio Hmm Comemos ese arbolito Estaqueamos Estaqueamos doble Y seguimos farmeando Ok Perfecto Acaba de caer el mejor ítem de bosque Para los cores Buenísimo Continuamos farmeando bosque Miren lo rápido que farmea la medusa Miren lo rápido que farmea este héroe Acá le damos Maxeamos la segunda Maxeamos la segunda Para farmear más rápido Utilizamos ahí la segunda Limpiamos rápido los scripts Mientras voy farmeando También voy avanzando Hacia el campo Que voy a farmear Para ahorrar tiempo ¿Se fijan como estoy farmeando? Stacks por favor Stacks En este Dota voy a comprar Mantis Bueno Si tiene Dream Coil Ok Dale dale Igual muere Igual muere la Snap Perfecto Murió Falló el Dream Coil Pero de todas maneras murió Nadie está jugando para mí En este Dota Si se dan cuenta No están haciendo stacks No pasa nada Si no hacen stacks De todas maneras Vas a armarte Eventualmente Nivel 10 Le damos al talento de daño Al menos en este Dota Voy a jugar con daño Porque solo la luna Me recliquea Así que no me conviene Darle al talento de evasión Porque de todas maneras Después voy a sacar Unas verdes Meto la segunda Para que rebote también Con los scripts Y farmeamos Ahora voy a priorizar El triángulo Luego de esto Mira Calculo el tiempo Es Con el segundo 30 Espera Si alguno de mis Supports Me hace stack A ver si hacen stacks No Ahí está El Tiny Al fin El Tiny El Tiny El Tiny Se dio cuenta De que me debe hacer stacks Al fin Esto lo que está haciendo El Tiny Está súper súper bien Porque si él me hace stacks Yo me armo más rápido Si yo me armo más rápido Ganamos la partida Y ojo Cuando él hace stacks A él le llega A él le llega El oro extra Le dejo la runa Al Puck Y ya tenemos Manta Minuto 12 Chicos Uso una segunda Utilizo la manta Para farmear Más rápido Dejo esa runa El Puck Probablemente La voy a coger Más adelante Voy mid Ya que el Puck Ha dejado la línea Y en este Dota si se fijaron Yo me fui Yasha De primer item ¿Para qué? Para evadir El Silence Varios poderes En realidad No solo el Silence Pero principalmente El Silence Por eso estoy yendo Manta de primer item Pero ahora voy a ir Dragonlance Dragonlance también Es un item Que está muy en el meta Puedes ir O Yasha O Dragonlance De primer item Generalmente Vas Dragonlance Cuando necesitas Aguantar un poco más En el early Generalmente Vas ese item ahí Y si no Si estás muy bien Farmeando Te vas de frente Por la Yasha Ya Metemos ahí La segunda Para farmear más rápido Me doy cuenta Que es un IOMIT Al IOMIT No lo subestimen Es un héroe fuerte Pero voy a estar bien El IOMIT Está recontra free Si Fíjense como un IOMIT Está mucho más free Que yo Porque Probablemente el PUC No sabe jugar Bien mid No lo ha presionado Es la única razón Por la que un IOMIT Este free En este punto La única razón Porque no lo ha presionado Y siendo PUC Puedes Ahora Acá Utilizamos el Manta Pero esta vez Lo mandamos abajo Ahora le doy un punto Al ulti recién Por si acaso Para las mechas Cuando hay solo una unidad Quitamos la primera Para hacer más daño Y acá nos alcanza Un poquito de tiempo Para Farmear al menos esto Perfecto Ya tenemos nuestro ítem Utilizaron Global Se va a salvar Probablemente el IOMIT Y se salvó Estresa mucho El Shadow Shaman Y Y él es el primero Que para fallando Todos sus poderes No va a morir Va a tepear No tengo como cancelarle Perfecto Cojo este ítem Dejo el Manta aquí Y yo vuelvo Para acá Puedo ir ya con mi equipo Voy a tepear Mid En un rato Tepeo Mid Porque ya puedo pelear Con mi equipo Estoy muy armado Chicos Quiero romper torres Ahora Quiero irme por objetivos Ok Me denegó la torre No pasa nada Yo estoy fuerte Tengo el escudo Nivel 3 No pasa nada Si la Luna utiliza Su ulti Dropeo esto Sticks Y listo Acaba de usar ulti El Ayo Acá tiene que morir El Ayo chicos Acaba de usar su ulti Si el Ayo es bueno Dejó su criatura atrás Se va a ir su criatura Pero no No creo que sea tan bueno Muerto Buenas skills No voy a pushar Tier 2 Que pasa si yo Pusheo Tier 2 Voy a perder tiempo No voy a romper la torre De todas maneras Lo único que voy a hacer Es seguir farmeando Y envío mis copias Fíjense como Yo aprovecho Todo el momento Para farmear Y armarme rápido Fíjense los timing De mis ítems Eso es muy importante Fíjense siempre El timing De mis ítems Minuto 15 Tengo Drawnlands Tengo Manta Y ya tengo 2000 de oro En la bolsa Imagínense Si en este Dota Hubiera tenido unos supports Que hubieran jugado para mi Y me hubieran hecho stacks Definitivamente Ahorita se hubiera más armado Nuevamente Utilizo el Manta Y lo envío acá Y vuelvo a farmear Vuelvo a farmear Pushamos ahí O farmeamos con las copias Y podemos pushar bot Podemos pushar bot Chicos Podemos pushar bot Tenemos catapulta Si ellos usan 40 También tenemos 40 Y acá Talento de attack speed O la segunda Si vas a jugar con cetro Talento de la segunda Es bueno Pero si vas a jugar Con right click Es mejor darle al talento Attack speed En este caso Yo voy a jugar más con right click La verdad Así que le voy a dar al talento Attack speed No voy a jugar mucho Con el cetro Al menos en este Dota No Es bueno Si pero En este Dota Yo no lo voy a comprar Vale Bien Rompimos la tier 2 Miren cuanto oro tenemos Y volvemos a farmear Dejamos el Manta Y con el Manta Farmeamos La wave de mid Si se dan cuenta Tenemos full vision Ahorita tenemos full vision De los enemigos Así que sin miedo Yo dejo mi Manta aquí Ok No usé la primera Me parecen las copias No Si 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 usé la primera Perfecto Alien utilizó el fortify Pero si me llevé La mayoría de creeps Perfecto Arriba hay mucho farm Voy arriba Voy a la parte top Dejo las copias Envio las copias Y vuelvo acá Timeamos Para el triángulo Para los stacks Para los stacks En el triángulo Con el courier Me hago dar visión No No voy a llegar Al triángulo Me encantaría De verdad Que uno de mis supports Esté jugando para mi De verdad Me encantaría Es más Alguien se farmeó Este campo Si llegaba Creo Me parece que si llegaba La cae Desactivamos el escudo Ok Voy cogiendo este item Por el momento Por el momento Voy cogiendo este item Por el momento Voy cogiendo este item Compramos aquí Hasta que aparezca Un mejor item De tier 2 Voy cogiendo este Este es un mejor item Si Me da más velocidad De movimiento Más velocidad De ataque Por ende Farmeo mucho más rápido Utilizo la segunda Que le caiga A los creeps magos A los de rango Para yo poder Regenerarme Porque cada vez Que la segunda Le cae a un mago Nosotros nos regeneramos Mana O absorbemos Un poco del mana Perfecto Ya tenemos scady Miren el timing Nuevamente Hay una team fight En mi Tepeamos Acá hay una team fight Va a ser larga La team fight Me barro los creeps El ayo está Con toda la velocidad De movimiento Ahí el ayo se muere Perfecto Buen trim call Matamos al ayo Muere también silencer Muy bien Dos kills Y este es un momento Perfecto para Roshan Vamos Roshan Este es un momento Perfecto para Roshan Siguiente item Va a ser Unas verdes Ok Es momento Perfecto Para su Roshan Chicos Roshan Gente Perfecto Hacemos Roshan Amarra mi chaman Uy Tiene todavía ese item Buenísimo Acá desactivamos la primera Para hacer más daño Al Roshan Oh shit Mi escudo está desactivado Buen eco Buen eco Lo intentó Lo intentó Necesito la amarrada Al Roshan Necesito la amarrada Al Roshan Puede amarrar Puede amarrar No tiene link Perfecto Cogemos el immortal Y ya Todavía no hay un item Bueno de tier 2 La verdad este item No es tan bueno No me gusta mucho No me agrada Ok Todavía hay una tier 1 En top Necesitamos ir top Todavía hay Están las tier 1 En top Abajo no voy a tepear A no ser que sea una buena Teamfight Creo que ahí lo mata Solo el tiny Tiene el escudo Si Exacto Ok No cayeron buenos Ítens de tier 2 No cayeron buenos Ítens de tier 2 Chicos Vale El Ayo Está super armado También Conmigo podemos pelear Muévete 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 Posicionamiento Boom 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 Está muerta la luna Seguimos a los otros Seguimos a los otros Seguimos 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 Hiteamos Para que le haga el slow Manta Para evadir La tercera Del snap Y ya está Perfecto Buenos kills Ahora vendo las sticks Y vamos yendo por las verdes Nuevamente Fijémonos en el timing De mis ítems Minuto 21 Literal Tengo ya casi 6 ítems Chicos Minuto 21 Casi 6 ítems Ok Podemos ir high ground Si Si podemos ir high ground Forzar el high ground Acá podemos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a forzar el high ground Chicos Ok Pusieron 40 No debería estar diveando No hay necesidad De divear en high ground A no ser que el tiny Meta un buen tos Si el tiny Mete un buen tos Ok Tiny es super malo Metiendo buenos tos Back Back Nivel 20 Acá metemos esto La manta La manta lo envió a mid Y nivel 20 Le damos al talento De 35% De De la segunda Para ganar mana Esto que quiere decir Que cada vez que metamos La segunda Vamos a ganar mucho más mana Si es un héroe de inteligencia Le vamos a Vamos a Absorber mucho mana Mucho más mana Más adelante Cuando tengamos el cetro Nos va a servir Ok Acá puedo completar mi tema Vale Voy a la parte de bot Utilizo el manta Y voy triángulo Con esto Ya debería tener Si me llevo Estos crips Más estos crips Me va a faltar poco Ok Estoy muy cerca De mi Luego de esto Tendríamos que ir Nuevamente Highground Tengo inmortal Tengo todo Ya voy a completar Las verdes Me falta Poquísimo Para las verdes Y con esto Ya estamos fuertes Minuto 23 Tengo manta Scuddy Dragonlance Battleflight Casi 6 ítems Power 3 Bueno Las Power 3 También cuentan como un hit Buenísimo Estamos muy armados Ahora lo que necesitamos Es aprovechar la ventaja Cuando tienes ventaja Tienes que aprovecharla Tengo inmortal Tengo todo Pushamos Highground Con un cave Normal Podemos pushar Ok Buena iniciación Perfecto Pego Highground Me quito eso Me quito el solar Fez Coil Va a meter Coil Va a meter Coil Utilizo el ulti Pup Ok Utilizo el ulti Va a ser una mecha Mato al menos Al silencer más Mato al silencer Quiero matar uno más No Ok No voy a matar a nadie Vale Yo tengo inmortal Yo puedo estar adelante Está bien Que me focusen a mí Está súper bien Mientras yo tenga inmortal Que me focusen a mí Perfecto Maquillamos Mientras yo tenga inmortal Y me estén Focusen a mí Perfecto Buenísimo Pushamos ahora a mí Hay tres héroes muertos Es así como tienes que aprovechar La ventaja con este héroe Chicos Definitivamente ese ayo Juega bien Es muy espesito A ver si amarras Querido shaman Todo el dota Has fallado las amarradas Bueno Termina muriendo el ayo Termina muriendo la luna Ok Se fue el inmortal Ahora cuidado Ya no tenemos inmortal Mucho cuidado Siempre el escudo activado Cuando estés peleando Siempre el escudo activado Pushamos top El ayo y la luna Todavía están muertos Estos tíos van a seguir defendiendo Así que aseguramos Con los megas Luego de esto Ya tenemos Traulas Tenemos Skadi Probablemente compraría Una Dédalo La Dédalo sería buena Ya que con el talento En nivel 25 También va a ser muy buena Si Aparte que me falta Un poco más de daño Si Compraría Dédalo Chicos Ok Acabamos sin dota No hay necesidad Seguir haciendo Acabamos la partida Acá estos tíos Manta Ulti No sé si vayan a morirse Ok No va a morir nadie Simplemente seguimos rompiendo Ok Estos tíos quieren Seguir defendiendo La luna está acá Intentando defender todavía Quiere jalarse Y la hueve El ayo está tepeando Va a intentar salvarlo El ayo ha tepeado No puedo quitarme La lavarda Voy a utilizar El manta Creo que si lo mato Pan 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 Muerto Perfecto Buenísimo Con esto Rompemos la torre De mid Listo Es así Como se juega A una medusa En este meta De esa manera Aprovechenlo Es un héroe muy fuerte Se han dado cuenta Que es muy sencillo De jugarlo Creo que más es Saber Farmear todo el Dota Donde farmear Y como farmear Porque peleas Casi nada No tienes que hacer mucho Con medusa en peleas Activar el escudo Meter el ulti Que no es nada Del otro mundo Porque casi siempre es Farmear y pegar Ya está Así de sencillo Ahora Este ayo de acá Jugaba bien De verdad Ha sacado muy rápido Sus ítems Estaba súper armado Tenía muchos niveles Pero bueno De todas maneras El ayo no es un counter De la medusa Te hace daño Pero no te va a matar No te va a matar Ya En el orden de los ítems Puedes ir como dije Primero Manta Como he ido yo En esta partida Porque había un silencer O también Primero puedes ir Dragonlance Dragonlance Si o si va con la medusa En este meta Es un ítem muy fuerte Que te da muchos stats Para lo que cuesta Así que también es un ítem Que puedes sacarlo de primero Ya Luego de esto Yo fui Skadi ¿Por qué razón? Porque hay un ayo Si yo compro Skadi El ayo se va a generar menos ¿No? Por esa razón fui Skadi ¿Qué pasaría si hubiera Un Ursa? Hubiera ido verdes ¿Por qué? Porque el Ursa Como solo hitea Si yo tengo unas verdes Va a evadir todos los hits ¿No? Inclusive ahí En nivel 10 Le hubiera dado Al talento de evasión Entonces Siempre los ítems Van de acuerdo A los héroes Contra los que estés jugando ¿No? Por esa razón Acá voy Skadi Luego de eso Voy verdes ¿Por qué? Porque ya Necesito un ítem Que me dé daño Y a la vez que me ayude A evadir el Ray Click De la luna Por esa razón Voy verdes Luego de esto Compro Dédalo ¿Por qué? Porque me falta daño Hay héroes que aguantan mucho Y me va a faltar el daño Para poder focussearlos ¿No? Y de último ítem ¿Qué hubiera ido? Probablemente hubiera ido La Sweet Blink La daga mejorada De agilidad Para que me dé mucho más daño Ya que es el ítem Que creo Cuando blinqueas Te da mucho daño Y muchas stats ¿Sí? Así que nada chicos Como siempre Suscríbete ahí al canal No olvides de activar Las notificaciones Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao